El transcurso hasta acá fue un periodo muy largo, donde fueron pasando muchas cosas, fuimos conociendo muchos amigos, más que amigos fuimos haciendo hermanos entre nosotros, nos fuimos haciendo hermanos porque la verdad que convivíamos entre nosotros todos los días, nos levantábamos juntos, compartíamos varios apuntes y nos ayudábamos entre nosotros. Y la verdad que sacando de ir a Brasil y disfrutar y diferentes cosas, como capaz que puede ser ganar algo, la verdad que lo más lindo de todo esto fue conocer mucha gente que podés complementar mucho con ellos y llevarte bien. ¿Cómo fue ese trabajo previo? Ustedes participaron primero en las Olimpiadas Argentinas y después se fueron preparando para esta edición iberoamericana. Sí, primero comienza con un intercolegial, que después participan una cierta cantidad de escuelas, una cantidad bastante grande, donde se saca un número que sería, creo que este año es 60 escuelas del país, que sería por orden de mérito. Luego, en los nacionales se compite de vuelta nuevamente y se sacan los primeros 10 puestos, que serían los 10 grupos de diferentes lugares del país, y van compitiendo, luego van a ser unos selectivos desde diciembre hasta, puede ser hasta julio o puede ser hasta septiembre, y se van a conformar equipos de a cuatro alumnos cada equipo, uno para las internacionales y otro para las iberoamericanas. Finalmente, ¿qué le dirías a chicos que están en tu mismo nivel, estudiando en el secundario, de que se generen estos espacios de participación para los estudiantes? Yo una vez que conocí, empecé a conocer, entré en el mundo de las Olimpiadas, la verdad que me encantó demasiado porque conocí gente que nunca en mi vida pensé que me iba a llevar tan bien con esas personas. Y además, es como que meterte en este mundo te saca de varios problemas, te despeja de muchas cosas, y te hace conocer cosas que no creíste nunca conocer. Y más allá de ganar alguna cosa o algo así, te hace crecer mucho como persona.